Acuérdate que ella hizo el ranking en el día pasado de lugares que tú no puedes dejar de visitar en la República Dominicana, ¿verdad? Ahora va el ranking de las 10 playas, de las mejores 10 playas que hay en este país. Vámonos entonces con la número 10. Playa Costa Esmeralda. Costa Esmeralda, ¿dónde está? Está en Meeches, en el Seibo. Wow, Costa Esmeralda. Una playa hermosísima y se anda mucho, se cabalga mucho. La tierra de Saruk. Número 9. La playa de Punta Cana. Punta Cana. Visitada por dominicanos y extranjeros. Excelente. Pero todo en general, Punta Cana. No, la playa de Punta Cana. Así mismo se llama, no de que, no es palmilla, no es palmilla, ¿cómo es? No, no, está en el Capcán y todo eso. Se llama así mismo. La playa de Punta Cana. Exactamente. Yo creo que era Juanillo, di que di que... Número 8. Las ballenas. ¿Dónde está la ballena? Las terrenas amanas. Sí, ahí he ido. Hermosísima. Sí, profesor. Desde ahí, lleva su nombre porque desde ahí se puede ver el callo y las ballenas. Fui desde que esa playa era virgen. Ok. Número 7. Callo levantado. Callo levantado así. Una pequeña isla en Samaná. Sí. Y ya te sabe, se puede, es ideal para hacer el snorkeling. Yo fui que levanté eso, Jochi. El callo. El callo levantado. Cuando yo llegué, profesor. El callo estaba bajito. Y lo subí, el callo levantado. Ahí se puede hacer snorkeling. El snorkeling. Se puede nadar abajo del agua. Todo eso. En callo levantado. Todo eso es así. Miren cómo me gran ojo. Número 6. Playa Diamante. Playa Diamante. Cabrera. En Cabrera. Nadie ha tenido a Samaná. Ok. Pero una playa con hochi, bellísima. Playa Diamante. Bellísima, óyeme. Y se puede ir con toda la familia porque tiene baja profundidad. Muy bien. El primero que llevó Diamante a Cabrera fui yo. Y ahí viene ese nombre. Playa Diamante, ok. Número 5. Callo Arena. Callo Arena. También conocida como Callo Paraíso. Es muy hermosa y muy visitada. Muy bien. Y el principal atractivo son los peces que nadan entre la gente. Tú puedes hacer snorkeling y verlo, jugar con ellos y echarle migaja de pan. Número 4. Playa Rincón. Ahí sí, he ido a esa. En Samaná. Es una playa, bueno, está catalogada como una de las 10 mejores playas del Caribe. Para que ustedes vean. Número 3. Playa Bonita. También en Samaná. Y no es casualidad que lleve ese nombre porque es una de las playas más bonitas del país. También he ido. Muy bella. Número 2. Playa Grande. ¿Usted sabe dónde está eso? Playa Grande. Entre Río San Juan y Cabrera. En una playa, la más larga de toda la costa norte. Y fue evaluada por la revista Condé Nast como una de las 10 playas más bellas del mundo. Y número 1. Bahía de las Águilas. Ya. Ya le hemos hecho. Ah, tú, yo he ido. Yo no he ido. Ah, profesor, ¿ustedes? Wow. Yo me he dado mi Bahía de las Águilas. A la number one. A la number one. Ah, para que te vean, profesor. Ahí está. Y que la gente opine si están de acuerdo o no. Bueno, mira. Diga por las redes. Bueno, por las redes, por favor, que llamen. De paseo RD en Instagram, que nos digan si están de acuerdo o si quieren poner, agregar otras playas. Correctamente. Y vos, ¿cómo vas a regalar? Patentízame eso de que yo era el más. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo vamos a regalar el fin de semana? Usted me dice. Que me llamen ahora mismo. Que llamen, el que llame. Celular hermano. Rancho Don Lulú, San Francisco de Macorís y Loma Quitesuela, la excursión. Ok. Una llamadita de celular y te llevas un fin de semana. Perfecto. Se fue. Llama así tan sencillo como eso. Celular. 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 Celular en mano. Celular. Celular. Celular en mano. Celular. En mano. Celular. Aló, buenas. Aló. Suena un celular. Toin. Buenas. Hola, Jochi. Hola, ¿quién me habla? Ángela Echavarría. Ángela Echavarría. Pero suena un celular, Ángela. Sí, Jochi. Pero no en la calle. Pero acabo de llegar. No, 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 no. Ay, no, Ángela. Hay gente que está en la calle. Hay gente que está cogiendo peles en el tapón. Buenas. En la Lincoln, frente a Agua, era un taponazo. Exactamente. ¿Y tu nombre es? Alicia Román. Alicia Román. Alicia Román, te ganaste tu fin de semana. No te vayas de la línea para que nos des tus datos, por favor. Porque, como yo saco la línea, para que Alicia Román se lleve su fin de semana y hable con Ivón. Ahí la tenemos. Don Jochi, que nos escriban en las redes también, cuál ranking quiere que traigamos la próxima vez. Perfecto, no hay problema. ¿Quién quiere que toquemos? Qué bien. Gracias, Ivón. Señores, se acabó el programa. Ya lo saben. Dios mío, se acabó el programa. Cuídense mucho, pasen un buen fin de semana. Recuerden, mañana el programa Sábado Extraordinario a través de Telemicro. Mañana Sábado y el Domingo Divertido. El fin de semana completo es de Telemicro. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué pasé? Me gusta. Telemicro se ve mejor. Se está pasando. Dios mío. Pero está diciendo la verdad. Los Sábados son extraordinarios y los Domingos Divertidos. Y de lunes a viernes, el extremo. ¡Ah, oh! Es válido, ¿eh? Es válido, ¿no? Es válido. Es profesor. El Paché sufre un contrastación. ¿Cómo así? Contra a todos a alguien para que le agarre el micrófono, para estar con los dos soberanos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se acabó el programa! ¡Bye, bye!